Un mundo de 18 ruedas, es tu voz en el aire. Los Heraldos. Por más de una década al servicio de la gente, vendemos postes, varillas, carbón y leña, solo por mayor. Nos dedicamos a la venta de postes, medios reforzados, todo para el campo. Leña mezcla, exclusiva, quebracho, campana, astilla, carbón fraccionado en bolsas de 5 kilos y 20 kilos, solo por mayor. Nuestros contactos, 26, 57, 51, 40, 24, 37, 15, 40, 50, 57, 34, 07, 44, 44, 70. Los Heraldos. Desde General Sabio, provincia de Buenos Aires, al país. Bien, 17 horas, 2 minutos, nos vamos para Río Colorado, a donde vamos a charlar con un amigo, un amigo que está gestando una juntada hermosa. Walter, ¿cómo estás? DJ Walter, ¿cómo estás? ¿Cómo te vas, José Luis? Ahora estoy para toda la gente, 18 ruedas, para toda la gente que está escuchando. Bueno, bueno, qué alegría tenerte, Walter, qué lindo, qué lindo escucharte. Hace un montón que no charlábamos y, bueno, sé que estás haciendo algo lindo, que estás ahí en los preparativos de algo. Contanos de qué se trata. Sí, bueno, estamos organizando de vuelta el tercer encuentro de CRD, cumpliendo ya siete años. Bueno, el primero fue Anescovar, el segundo en Luján y ahora, al mismo año, acá en Olavarrilla. Mirá vos, qué lindo. Este encuentro va a ser diferente porque va a ser una ocasión de servicio que tiene muchas cosas atractivas, va a haber camiones antiguos, autos de colección. Bueno, se espera también mucha gente de alrededor de ahí de Olavarrilla, gente de Rodríguez, de Buenos Aires. En fin, va a ser algo, si nos acompaña el día va a ser algo distinto en todo lo que se vio en un encuentro de camiones en Argentina. Mirá vos, ¿van a estar todos los grupos que estuvieron en Luján? Posiblemente, o sea, hay una realidad que estamos a 300 kilómetros de Buenos Aires. Claro, claro, pero siempre alguno... Pero bueno, hay gente que va a hacer lo posible, sean camiones, sean autos, o sea, van ahí, o sea, capaz que vayan con otros camiones, o sea, que vayan de viaje para Olavarrilla, pero mucha gente va ahí. Qué lindo, qué lindo que armen eso. ¿Va a tener aparte algún fin solidario? ¿Ahí está también contemplado eso? Sí, sí, eso lo están manejando los chicos. Hay un comedor y hay un muchachito que es floguero ahí de la Madrid, se llama Juanchi, también vamos a colaborar por la causa. Mirá vos, muy bien. En fin, después de eso vamos a ir, o sea, informando. Informando de a poquito. Estamos todos ahí en plena organización. Pero lo más importante es que el predio ya está, ahí yo le mando un abrazo a la gente de la estación de servicios Puma, ahí la 226, la 51, la familia ahí de Espinela, toda la gente de Espinela, ahí es Supertran y, bueno, todas las movidas que hacen con el transporte de Olavarrilla. Qué lindo, che, qué lindo, qué lindo que hayan cedido el lugar. Me imagino que debe ser un lugar bastante grande, que van a tener todos los servicios, que van a estar tranquilos. Porque siempre cuando organizan así con tiempo, se pueden lograr lindas cosas como se lograron los otros encuentros, ¿no es cierto? ¿Se va a cobrar entrada? ¿Cómo se va a hacer? No, no, seguramente va a ser un alimento no pedecedero. Ah, exacto, como se hace siempre, sí, sí. Y con respecto al lugar, el lugar es, la verdad que es algo increíble, porque el mismo tiene toda la temática, o sea, hay un museo de autos clásicos también, el mismo predio, el predio es grande. Tratamos siempre de brindarle la comunidad a la gente que vaya. Exacto. Tanto como cuando hicimos en Escobar, en Luján, siempre la gente se le brindó un lugar, su baño privado, su lugar para estar. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Algo distinto, y esto va a ser mucho más distinto. DJ, más allá de lo que estás haciendo, más allá de lo que siempre haces, si estás en la juntad y en distintos grupos, ¿cómo estás con tu trabajo? ¿Cómo te manejás con tu trabajo? ¿Cómo está el trabajo? ¿Cómo ves el tema del trabajo en las rutas? ¿Cómo lo estás viendo vos desde tu posición? Mirá, yo vengo de Buenos Aires, bueno, yo estuve en Alavarría, de Alavarría hasta Bahía, a las 51, accidente tras accidente, pero bueno, o sea, todos se fijan en los choferes, pero parece que el mayor problema es la ruta, la ruta es imprensible, o sea, no sabés para qué lado de la banquina se te va a ir el camión. Qué bárbaro, ché, bárbaro. Nosotros, o sea, Transporte Crecel, que somos de Neuquén, vivimos una realidad diferente, porque, viste que nosotros hacemos todo un movimiento perrolero, pero vamos un poco a Buenos Aires, pero lógicamente hay mucha falencia en la ruta, ¿no? Realmente, 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 y está costando muchas vidas, está costando un montón de cosas, esa ruta 51 es un desastre, me tocó hacerla hace un tiempo, y me desvíes, me fui a otra ruta, porque realmente era encontrarte un pozo en cualquier lugar, podías romper una llanta, podías hacer cualquier cosa, y me imagino este... Hoy había tres accidentes, hoy había tres accidentes ahí, un accidente grande de camión, y cuando yo me iba para allá, también había otro, un térmico, no me acuerdo ahora el transporte, también estaba partido de la mitad del térmico. Mirá vos, no, no. Pero yo creo... Hay muchos factores, vamos a decir, uno de los factores de accidentes son las rutas, el otro es el apuro, el otro es la velocidad, el otro es el teléfono, el otro es el celular, el otro es el consumo de alcohol, el otro es el consumo de sustancias permitidas o no permitidas, cuando vos te automedicas, pero siempre pedimos, al comienzo del programa pedimos que pare un poco, porque detrás de cada accidente, de cada desgracia, hay familias, hay familias, y esas familias quedan devastadas, lamentablemente. Con respecto, vos que estás en la parte petrolera, que estás en la parte del trabajo, ahí desde Neuquén y todo eso, el tema del humo, ¿te afectó allá en Neuquén o no está ahí en la zona de Neuquén, no hay problema con el tema del humo? No, no, no. No hay problema por eso. Esta vez zafaron. Hasta que no explote un volcán. Sí, hasta que no explote un volcán y los llene de la ceniza, exactamente como ha pasado con el Hudson, con otro tipo de volcán. Te quería preguntar, ¿cuándo es el encuentro? Es el día 30 de octubre. El encuentro es el 30 de octubre, si el día nos acompaña, si no lo tenemos que pasar para el próximo fin de semana. Sí, pero eso se va a saber ya más cerca de la fecha. Sí, yo creo que una semana antes ya podés ver el pronóstico. La gente, ¿dónde puede ver? ¿En qué lugar? ¿En tu página? ¿En Facebook? ¿Dónde puede ver cómo se va a ir organizando? ¿Qué es lo que...? ¿Dónde puede ver la gente todo lo del encuentro? ¿Dónde se está gestando? ¿En tu página en Facebook? ¿Dónde se puede buscar? Sí, la realidad es que viste que hoy en día se manejan todos por grupos de WhatsApp, porque ya con quien hablo ya sabe todo el mundo que ya hay un encuentro en la barría. Pero sí, en las redes podés encontrar de todo. Todo lo que sea para la barría. Sí, aparte la mayoría de los camioneros están en todos los grupos. Así que... Vamos a la misma frecuencia. Exacto, exactamente. Vamos a la misma frecuencia. ¿Qué te iba a preguntar? Con respecto a la seguridad de lo que hacen ustedes, ¿cómo ves ahí la zona? Porque el otro día nos llegaron algunas denuncias de la inseguridad que hay en la zona de Olavarría, que hay en la zona de distintas rutas, Ruta 3. ¿Es así? ¿Hay inseguridad con el tema de cuando te parás, los asaltos y todo eso? ¿Vos lo ves eso? ¿Lo has sentido? No. Nosotros, mirá, yo siempre digo, yo viví mucho tiempo en Buenos Aires y siempre digo que nosotros que estamos acá en el sur vivimos una realidad diferente. O sea, hay cosas, pero no se ven mucho. Y como vamos un poco a Buenos Aires, pero sí, escucho que ya no se puede estacionar en ningún lado. En ningún lado, en ningún lado. Pero, o sea, es por la situación del país también, ¿eh? No, seguro, seguro. Esto no es un lugar solamente, sino para todo el mundo le toca, ¿no? Yo me acuerdo hace muchos años, ahí la avenida Neuquén, la avenida esa principal, si vos te parabas ya medio a la salida, era arriesgarte también. Y te estoy hablando de hace 10 años atrás. Claro, pero en Neuquén lo que te pueden abrir un cajón, acá capaz que, o sea, te rompen el virus y si quieren, y sea, a mí me pasó en el sur. O sea, me subieron a abrir el camión y, bueno, y me robaron, pero bueno. Sí, 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 ahí está ya. Allá ya hace punto no, o sea, lo que es Neuquén es Rionero hace punto no, pero bueno, también tienen cubiertas. Claro, te pueden robar una cubierta, te pueden robar una lona, te pueden abrir el cajón nada más. Y no te van a lastimar. Walter, nosotros estamos a disposición para que esto lo vamos a continuar, lo vamos a ir manejando entre los dos, poniendo en la página, la página está a tu disposición, disposición de todos los grupos que vayan a hacer no solamente este encuentro, sino distintos encuentros. Saben que nosotros colaboramos con todo y nos sentimos útil, tanto nuestra página como el espacio aquí de Radial, está a disposición de los que hagan estos encuentros solidarios. Y bueno, vos sos un amigo de la casa que colabora siempre, tenemos amigos en común, tenemos ahí a nuestro gordito Eraldiño, que no le ha pasado bien el otro día. No, decíme, tenente. Pero bueno, este se pone también a andar y querer jugar con las vacas, no podés jugar con las vacas. Para mí... No te agradezco. Yo totalmente agradecido con usted, de parte mía y de parte de todos los administradores de JRE. Bueno, bueno. Sabés que vamos a estar en contacto, porque esto lo vamos a seguir, a lo mejor te vamos a molestar en otro momento, también más cerca de la fecha, como para charlar un ratito, y darle un poquito más de manija. Así que, Walter, el abrazo de siempre, el panda abrazo de siempre para vos, para toda la gente que está moviéndose en esta juntada, y que seguro va a ser un éxito, porque así como fueron las otras anteriores, va a ser esta también un éxito. Así que un abrazo, hermano, ahí desde Río Colorado. Vale, muchas gracias. Déjame saludar a toda la gente de CRECE, a la coordinación de CRECE, y a todos los compañeros que tengo ahí en CRECE. Cómo no, cómo no. Y un saludo a la gente que está colaborando, y la gente que lo conoce, quién es el que está del otro lado. Así que saben de quién se trata, y bueno, un saludo para todos ustedes. Gracias, Walter. Hasta pronto, y un buen fin de semana. Bueno, gracias a ustedes. Dale, gracias. Chau, chau. Bueno, fue DJ Walter, para el que la mayoría lo conoce, sabe de quién se trata, el DJ Walter, que ha hecho un montón de trabajos, ha estado en las juntadas de Luján, de Escobar, y siempre ha sido un éxito, porque se saben que, bueno, a pulmón, esto se hace a pulmón y no por plata, se hace solamente a pulmón, y por el amor a los fierros, el amor al volante, el amor a los fierros, qué sé yo, el amor al oficio nada más.